Así que yo te quiero agradecer que haya sido la primera gran charla que tenemos aquí y que estés acá sentado, Javier. En primer lugar, el agradecido soy yo. O sea, yo te lo dije la primera vez, te lo voy a seguir repitiendo, y si a alguien no le queda claro, que lo escuche hasta que lo entienda. A las dos personas que yo más le agradezco en la televisión argentina, y está ahí en el libro, son dos personas. Uno que lo llevo en el corazón porque partió y lo quiero, pero enormemente, bueno, de hecho hasta me emociono, que es Mauro Viale. A Mauro, bueno, yo te digo, o sea, es muy difícil describir todo el afecto que tengo por todo lo que hizo Mauro por mí. Y el otro yo, vos, que fue el que me puso en primera. Perdón. Mauro me moviliza mucho. Y la verdad es que uno tiene que ser agradecido en la vida, y yo soy muy agradecido porque todo esto que está pasando no hubiera sido posible si ninguno de ustedes dos hubieran abierto la puerta. Yo siempre recuerdo el evento de cómo me enseñó a manejar el tema de la televisión Mauro, que yo lo llamo, digamos, la estrategia de los zócalos. Si vos te fijás, yo voy a un programa y te lleno de zócalos. O sea, todo el tiempo te estoy generando títulos. Porque Mauro me dijo, mira, cuando vos vas a expresar una idea, la tenés que contar en tres minutos. Es como un round de box. Pero en el primer minuto tenés que tirar una piña de knockout. Entonces, ¿yo qué hago? Tiro una piña de knockout. Si vos te gusta, ¿qué haces? Bueno, vos la haces. Cuando vos decís, para, 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 ¿qué? Para, para, para. Dale, volvamos a esta idea. Bueno, vamos a esta idea. Es brillante. Qué buena. Entonces, después de tener el zócalo, explicás ahí arriba. Y, y la verdad es que yo creo que eso es lo que construyó, digamos, el éxito que he tenido en los medios. O sea, y, y bueno, y eso, y eso uno tiene que ser agradecido. O sea, si no sos un sorete, ¿qué quiere que te diga? El tipo que no es agradecido es una mierda. Porque, me tengo, o sea, si vos te crees que te podés construir solo sobre tus propios pies, está bien listo, sé lo que quieras. Javi, querido, te agradezco mucho. Tengo acá, mirá, me lo regalaste. Sí. Siempre en contra del estatismo abusador. Combatiendo por una Argentina libertaria.